Esta es la etapa que tenemos que entrar en, la etapa del conocimiento, que todos tengan la posibilidad de acceder a la información y a la formación. Entonces es una etapa central que a través de la Secretaría de Claudio vamos a articular esto, la articulación del voluntariado para esto, para la distribución del conocimiento para los que no pueden llegar. Tengamos esta convicción que no vamos a una sociedad fragmentada, vamos a una sociedad de contención donde tengamos esta cuestión, que el 70-80% de la sociedad está incluida dentro de las políticas públicas que genera este gobierno. Y nosotros llevamos esta bandera bien adelante. Cuando a veces hablan algunos de la política local, y hoy no hay política local, hoy lo que es un proyecto nacional y nosotros estamos llevando las banderas muy firmes en el proyecto nacional y el proyecto nacional que nos contiene, que nos defiende, que tiene futuro, que tiene contención, que tiene crecimiento, que tiene la posibilidad de que el país empiece a tener una inclusión, empiece a tener un proyecto donde el Estado tiene una presencia extraordinaria como nunca, una articulación entre la Nación, la provincia, el municipio, que en la historia de la Argentina creo que no existió. Para nosotros hoy es un día muy particular porque aquellos que hemos abrazado algún día a la causa de poder ser parte de una sociedad colectiva, que dejara de lado sus pequeñeces, sus miserias, que superara el individualismo del ser de ser quien pueda y pudiera construir una sociedad de la solidaridad, del afecto, del amor, del compromiso, del ayudar, tal cual se ha denominado nuestro programa. Y que en este momento que estamos lanzando este programa, que es el programa del voluntariado social, que aquí haya tanta gente en realidad, demuestra que todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el esmero que han puesto aquellos que durante años intentaron quebrar una característica de nuestro pueblo como es la solidaridad, han fracasado. Acá está presente parte del pueblo dispuesto a atender su mano solidaria para que aquellos que todavía sufren puedan encontrar un amigo, un compañero, alguien que pueda ayudar, a resolver las dificultades que a veces solo cuesta más. Hoy lo que firmamos es un convenio marco para unir a ambas instituciones. Lo que sí era bueno expresar es que más allá de este primer vínculo, ya venimos trabajando y generando proyectos juntos donde vamos a aportar desde la universidad, la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora y desde el Colegio de Abogados, toda la estructura y los conocimientos para estos programas educativos que están desarrollando desde el municipio. El programa que está presentado hoy de voluntariado es un programa donde se va a recrear la solidaridad entre la gente, por sobre todas las cosas. Esto de que la gente ayuda a la gente, que empecemos entre todos a colaborar, a ayudarnos, a pensar en el general y en todos, ayuda y mucho. Nos encontramos con un intendente que se sumó y nos abrió las puertas desde un primer momento. Apenas le comentamos el proyecto, lo que queríamos hacer, en lo que queríamos colaborar, ni lo dudó. O sea, la apertura del intendente fue total. Encontramos a él en una persona muy amplia, un hombre muy generoso, muy preocupado por los problemas de la gente y entendedor en este planteo nuestro de la alfabetización jurídica, de la divulgación de derechos, del acceso y la posibilidad y la igualdad de todos los ciudadanos en acceder a la justicia. En realidad, todo lo que hacemos nosotros es para ser una Argentina mucho más justa, trayendo la memoria de los que dieron la vida por este ideal y también trabajando por el futuro de los chicos que se van incorporando, los que tienen más de 18 al tema del trabajo y los más chiquititos al tema de poder tener su alimento y poder ir a la escuela, como corresponde, que así sea en una Argentina justa, en una Argentina solidaria, en una Argentina que merezca que todos la vivamos y que nos contengan, que no haya exclusión, que no haya diferencia. Siempre va a haber diferencia, seguro, pero nosotros decimos que está bueno que los que tengan mucho sigan teniendo mucho, pero los que no tienen nada empiecen a tener un poquitito. Avellaneda informa, subsecretaría de prensa y ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.